Y seis minutos de la tarde, tres y seis minutos de la tarde, esto es Capital en Familia, que les habla Jesús Alzamora, y por supuesto estamos listos nosotros para comenzar dos horas, dos maravillosas horas contigo, que me estás viendo, que me estás escuchando, que estás almorzando en un rico postre, un café, pero qué maravilla, estoy feliz, feliz de estar acá en vivo. Hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos, y que todos de una u otra manera se hacen las preguntas. ¿Por qué algunas parejas se separan al tener hijos? ¿Esto es verdad o no es verdad? Otros dicen que no, que las parejas se unen cuando viene un hijo. Yo creo que las situaciones son variadas y relativas. En todo caso, hemos invitado a Silvana Ardito, psicóloga, ella es una profesional de la materia, a quien le damos la bienvenida. Hola Silvana. ¿Qué tal, Lola Jesús? ¿Cómo estás? Muy amable. Bien, gracias. Dime la cosa, desde tu experiencia profesional, las parejas en su gran mayoría que se separan cuando tienen hijos, ¿es porque vienen los hijos o es simplemente una coincidencia? No, definitivamente la llegada de los hijos conlleva un cambio fuerte a nivel emocional también. Entonces hay que tener muy en cuenta que este tipo de cambio va a afectar de una u otra manera. Hay muchas parejas que sí lo programan, digamos lo planifican, pero hay muchas parejas que no, que inclusive de repente al comienzo, muy rápido de conocerse, de pronto la mujer sale embarazada y empieza todo este choque, ¿no? Es muy fuerte en realidad. O sea, en otras palabras estamos diciendo que cuando la llegada de un hijo es no avisada, es decir, es una sorpresa, puede generar la separación de la pareja. Sí, es bastante común, es bastante común. Ahora, no necesariamente implica que cuando no hay una planificación esto se lleve de una u otra manera, lleve a una separación, pero sí es muy común y se da bastante, más sobre todo en parejas muy jóvenes, ¿no? En parejas jóvenes, ¿no? Cuando de repente la pareja, no sé, pues está llevando, estudiando, está buscando un trabajo, está en una etapa y de repente ¡um! ¡sorpresa! Y eso hace que se separen, que cada uno vaya por su lado. ¿Usted qué opina? Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿cuál es tu opinión? ¿Es así o debe unir más a la pareja? 212-5353 son los teléfonos en cabina, nos puedes llamar y opinar. ¿Qué recomiendas a las parejas que por alguna circunstancia imprevistamente viene un hijo a su vida? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Definitivamente el traer un niño al mundo, el traer un ser humano ya implica responsabilidad. Y el valor de la responsabilidad tiene que sí o sí, ¿no? Generar un cambio y tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo y a qué es lo que voy a ir. Con esto me refiero a que hay muchas parejas donde no hay compromiso alguno, donde no hay, digamos, el tema de la intimidad. No me refiero a intimidad con temas sexual, me refiero a intimidad con el tema del compromiso y la conexión que debe existir, no solamente física, sino sentimental, a través de la confianza, a través del respeto, a través de la comunicación, ¿no? Que todo esto se va desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, hay, digamos, tres factores importantes dentro de una relación que hay que tener, ¿no? Claro, ¿no? Que uno es la pasión, obviamente, que es el deseo sexual. Lo otro es la intimidad, que tiene que ver con la relación y la conexión que yo voy a tener con mi pareja en cuanto a la confianza, en cuanto al desarrollo de mis afectos, en cuanto al respeto y al cariño. ¿No? Y el otro es el compromiso. ¿Qué tanto? Porque es una inversión. El amor de una manera o de otra es una inversión de tiempo y es una inversión absolutamente de todo el tema, el costo emocional que conlleva. Es un invertir. Entonces, ¿estás dispuesto realmente a comprometerte que es un invertir o en dar todo lo que tu pareja se merece para esta conformación, no? Entonces, hay que ver cuál de los tres, en todo caso, está de una u otra manera disminuido para desde ahí ver qué es lo que yo voy a querer. El hijo, si yo ya tengo sexo con la pareja, definitivamente es probable que vaya a salir embarazada. Es muy probable si es que no hay el tema de los anticonceptivos y esas cosas. Entonces, hay muchas parejas muy jóvenes que se mandan, ¿no? Dicen, no, que yo no tengo que ver nada, que no, que no hay problema, que no, a mí no me va a pasar, que es la típica, ¿no? Y finalmente los lleva a esto y donde dicen, me malogró la vida, no puedo seguir estudiando, no puedo seguir trabajando y ahora qué voy a hacer, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas más importantes definitivamente es la responsabilidad. Si tú ya tienes una pareja, si tú tienes una vida, digamos, íntima, activa, tienes que pensar siempre en que las posibilidades de que pueda venir un hijo al mundo están dadas. Y en ese sentido, si tú no tomas conciencia de esto, pues cuando se presenta la situación, no reaccionas bien, no reaccionas maduramente, ¿no? Exacto, el tema de la madurez que implica, pues, no solamente saber hacer las cosas bien, no solamente en tu trabajo, sino que también conlleva a qué es lo que yo espero y qué es lo que quiero en mi vida. Si yo ya estoy compartiendo mis tiempos y mis momentos de pareja con alguien, pues definitivamente voy a ver cómo me estoy llevando, si me estoy llevando bien, si hay respeto, ¿no? Si hay respeto, si hay comunicación, más aún que cuando viene un hijo, ¿no? Se, digamos, emocionalmente se desestabilizan y no saben cómo actuar. Y es ahí donde intervienen las abuelas que muy, ¿no? Sabiamente saben un poco todo este tema de crianza y apoyan mucho. Pero también hay que tener muy en claro hasta qué punto la abuela va a interferir y criar a un niño que realmente no es suyo. Muchas veces las mamás mismas quitan la responsabilidad a los hijos de este tema y es muy perjudicial también hasta qué punto las abuelas forman parte de esta crianza de los niños. Por supuesto, yo creo que una de las cosas más importantes es saber que esa abuelita está dándole todo el amor a su nieto. Exacto. Está dándole todo ese cariño y lo hace no solamente porque quiere a su nieto, sino también porque quiere a su hijo, a su hija y porque de una u otra manera esa criatura, ese angelito que ha llegado al mundo, no merece estar solo, sin apoyo, sin alguien que esté pendiente de su vida, de sus pequeñas necesidades, pequeñas o grandes, ¿no? Claro. Pequeñas o grandes. Sí, sí. Y que va a ser una bendición siempre, ¿no? La llegada de un niño va a ser una bendición siempre. Por supuesto, yo creo que en ese sentido tenemos que estar siempre atentos a ser responsables. Y si tenemos un amigo, una amiga que está pasando por un momento así, pues decirle, llamarle la atención si vemos que no reacciona como debe reaccionar frente a circunstancias como estas, ¿no? Queridos amigos, nos están llamando por las líneas telefónicas y por supuesto José Luis que está ahí sentado permanentemente en la cabina junto con el operador. Esto es increíble, ¿no? Todos preocupados, pendientes de apoyarnos y eso es lo más importante, es una familia. Nos van a pasar las primeras llamadas que ya están sonando en Capital. Dime una cosa, ¿cuándo crees tú que un hijo hace que la familia se una más que nunca? ¿Realmente cuando se planificó o cuando hay amor? No, definitivamente el amor como base de todo, ¿no? Fuera de todo el tema del amor que es lo que conlleva, ¿no? El amor conlleva muchos valores dentro de sí. Entonces, justamente esto me remonta al hecho de qué decisión o qué reacción puede llevar de pronto a una joven de 18 a 20 años no poder tener un bebé, ¿no? Es muy difícil porque, claro, muy jovencitas hay mucho riesgo también, pero es que tanto, muchas veces por las mismas mamás son orientadas a no tenerlo, increíblemente. Es increíble la cantidad de jóvenes que yo también escucho y atiendo y digo es absurdo, es imposible, es bien complicado escuchar cuando muchas veces los mismos padres son los que conllevan a que no los tengan a estos bebés, ¿no? Increíble, ¿no? Esa, esa, este, con qué de hecho puedes tú quitarle la vida a un ser que como tú viniste a este mundo y no lo decidió él, lo decidieron justamente ustedes. Ustedes no tienen derecho a tomar la decisión sobre la vida de esa criatura. Por supuesto, como siempre, 212-5353 son los números en cabina para que nos llamen, nos comentes nuestro testimonio, tu opinión. Y si estás pasando por una situación como esta y podemos ayudarte en algo, pues acá estaremos siempre pendientes. Vamos a la pasada de la primera llamada, como siempre, pero antes de eso, una pregunta, Silvana. Silvana, la vida en pareja en estos, digo, en estos nuevos tiempos, en muchos casos no toman la decisión de casarse hasta tener un tiempo de convivencia. Jóvenes que deciden y le dicen a sus padres, ¿saben qué? Queremos vivir juntos para conocernos y ver. ¿Tú qué recomiendas? ¿Es buena esa convivencia previa al matrimonio? ¿No es buena? ¿Depende de cada uno? Lo que pasa es que es bien relativo al tema del tiempo, ¿no? De pronto tú puedes conectar o puedes tener mucha compatibilidad con una persona que conoces muy poco tiempo y que inclusive han matrimonios que han funcionado mucho con el tema del conocerse poco, ¿no? Hay gente que está 10 años junta y de pronto se conoce a otra persona y a los 6 meses se está casando. Es bastante relativo. Definitivamente tiene que, mientras yo digo, hay un tema de respeto y de conciencia de que la familia es un ente fundamental para el desarrollo, tanto de pareja como inclusive con la crianza, con los hijos, yo creo que no habría problemas. Pero es un riesgo también porque no hay mucho compromiso cuando hay este tema de la convivencia. Se dejan muchas cosas de lado también. Eso es verdad. Tenemos a Giovanna en línea. Aló, Giovannita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto escucharte. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta va, mire, le voy a comentar mi caso. Yo ya soy una persona ya que tiene 36 años. Ya. Y después de 10 años he vuelto a tener una relación de la cual nació mi bebé que tiene ahorita 6 meses. ¿Cómo se llama? Mi bebé se llama Ángelo. Ángelo. Ya, entonces, bueno, con mi pareja no vivimos juntos. Vivimos, estamos separados, estamos viviendo aparte, cada uno. Pero mi pregunta va aquí. El que más deseó tener un hijo, un hijo fue él, ¿no? Yo, yo en ese momento, pues, todavía no quería tener un hijo de por medio. Pero, pero, cuando yo ya me enteré que estaba embarazada, lo asumí y lo quise a mi bebé. Pero los papeles invirtieron, porque la persona que tanto deseaba, que quería tener un hijo conmigo, una familia conmigo, como que se echó para atrás, ¿no? Bueno, me dejó, me dejó sola casi todo el embarazo. También ahora no me ayuda, no me ayuda en ningún sentido con el bebé. Viene, viene, sí, a verlo, pero siempre es punto de discusión eso, ¿no? Yo discutimos porque necesito que me apoye, ¿no? Dice que lo quiere el bebé, dice que me ama a mí también, pero no entiendo. Ahí va mi pregunta, ¿no? O es que el embarazo, o es que el tener un hijo le ha chocado a él, o le asusta la responsabilidad, porque esa persona, a la vez, él tiene otros hijos, ¿no? De otro matrimonio, de otro compromiso que ya se ha separado, ¿no? Hace tiempo. Entonces va mi pregunta allí. ¿Choca eso o cómo es? Pero escúchame, yo te doy una pregunta. La posición es simple y clara. Tiene que asumir su responsabilidad. O sea, él es el padre. No hay, yo no soy psicólogo, te lo voy a explicar ahora Silvana, pero yo soy abogado además. Pero sí te digo, él tiene una obligación legal, moral, personal. Es el padre de Ángelo. Y él tiene que asumir. No hay pretexto, no hay discusión. Él le corresponde asumir la responsabilidad. Tiene que ser lo suficientemente ser humano y hombre para hacerlo. Si está escuchando el papá de Ángelo, ojalá que esté escuchando que se deje de cosas y que asuma la responsabilidad. Tú tienes que en eso ser muy firme, porque el bebé lo mira con ojitos de inocente, es un angelito. Pero tú lo representas en sus derechos y tú reclama el derecho que le corresponde a tu hijo. No dejes que esto venga con que me chocó, me vino mal, no sé qué opinas tú, Silvana. Sí, definitivamente ya lo he dicho. Puede ser el tema del temor, puede ser el tema de la no responsabilidad, pero eso no le quita absolutamente ningún derecho a ti como mujer de que tú también veas desde ya, de pronto, el aspecto legal con una conciliación. Así de simple. La gente es un tema legal, netamente, pero sí la gente se asusta mucho con el tema de los acuerdos y la conciliación cuando es lo que te va a resolver la vida de acá a 10, a 15, a 20 años. Así es que en realidad, sí, bueno, si ya tiene un tema como mencionas, de hijos fuera o de hijos aparte ya mayores, claro, obviamente se va a dar asustado y todo, pero yo recalco nuevamente, ¿no? El tema de la importancia de la crianza desde pequeños con los niños. ¿Qué tanto les estamos enseñando a respetar, a madurar, a entender de que todo proceso tiene que venir de una toma de conciencia en la familia? La familia es base del desarrollo afectivo y social. Entonces, ahorita estamos viendo, claro, una persona adulta con cero responsabilidad, con cero manejo emocional, absolutamente abierta y desligada totalmente a tipo de compromiso contigo. Entonces, ahí, como menciona también Jesús, el tema de la firmeza y la persistencia y la fuerza que debe haber en ti para que tú puedas luchar, obviamente, de pronto, sea solo con tu hijo o cuando él venga cuando quiera verlo, pero de una u otra manera la ley te va a respaldar y tienes que hacerlo desde ya. Nos vamos al corte comercial y regresamos. El tema que estamos tocando con Silvana Ardito y el psicóloga, ¿por qué algunas parejas se separan al tener hijos? Y en el caso del pequeño Ángelo, no dudes, siéntalo y dile que tiene que asumir su responsabilidad. No hay más vueltas. Y si tienes que acudir al apoyo legal, acude a un abogado y siéntalo bajo el esquema que acaba de comentarte Silvana. Una conciliación y si no, tendrá que ir en un proceso judicial. Nos vamos al corte comercial y regresamos. Esto es Capital en Familia, quien le habla Jesús Alzamora. Nos vamos dos minutos y volvemos. 24 minutos de la tarde, 3 y 24, quienes habla Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Mi invitada Silvana Ardito, el tema que estamos tocando, ¿por qué algunas parejas se separan cuando tienes hijos? Una de las cosas que tiene incidencia o no tiene incidencia de tu experiencia es la edad de la pareja. Sí, muchas veces cuando hay mucha diferencia de parejas, por ejemplo, cuando ya es un segundo o tercer matrimonio, muchas veces de repente ya la persona tiene un poco más de conciencia y de conocimiento sobre el tema de crianza, pautas de crianza y de pronto no les causa mucha complicación. Pero sí, muchas veces hay personas que continúan, digamos, a la par con muchos matrimonios. Es increíble, pero se da y ahí es muy complicado porque el tema de la comunicación siempre que hay un hijo de por medio se va a dar con la expareja, con la mamá de los niños. O sea, siempre va a haber un tema ahí de comunicación constante y de por vida. Tenemos llamadas de línea. Alo, Capital. Hola, Llamo. Alo. Te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Aló? Aló, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí. Mi nombre es Guillermo, gracias. Un gusto escucharte, ¿cuál es tu pregunta? Estoy mirando tu programa y a respecto de la pregunta que le hace el doctor, ¿no es cierto? Y por eso estoy acá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú eres el papá de Angelo? No, 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 soy otra persona de, de, de otra, de, no, soy otra pareja, digamos así. Ah, ya, ya, ok, como dices sobre la pregunta, pensé que había salido adelante, dije, papá de Angelo apareció. Cuéntame, Llamo, a ver, ¿cuál es tu comentario, tu pregunta? Te escuchamos. Señor, buenas tardes ante todos y bueno, ¿no? Y, no, y mira, yo también veo pasando el mismo caso a respecto de su pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Quiero contarles un poquito de mi vida. Dale. Yo, 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 yo con mi pareja he tenido, he convivido más de, más de siete años. Y ahí, y durante ese tiempo, nos llegamos a separar este año, el mes de, el mes de marzo, nos llegamos a separar, ya en definitivo, bueno, nos apartamos cada uno por su lado y por medio hay un hijo, ¿no? ¿Qué ya tiene? Mi hijo ya tiene, mi hijo ya tiene, eh, dos años, ya va a cumplir, este marzo va a cumplir, ya tres, tres, tres años. ¿Con quién está? Bueno, se llama Johnny Alejandro del Castillo, ya es varoncito. ¿Con quién está Johnny Alejandro? ¿Contigo o con ella? Ella está con su mamá, ella está con su mamá. Yo, mira, yo, 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 yo no me quiso separar con ella, yo ni por ningún motivo, yo lo, incluso lo rogué, lo he seguido por varias veces. Entonces, le rogué incluso tres, tres meses, casi cuatro meses lo rogué, lo hice por mi hijo y, y por querer regresar. Y bueno, yo, yo, al final ella no quiso nada, yo ya me aparté, me fui a, a provincias, me fui porque quería olvidar todo ese problema. Y yo, obviamente, lo amaba y, y cómo va a decir que le sigo amando yo a ella, y, y más aún a mi hijo, ¿no? Y yo, por mi hijo, he dado muchas cosas, he dado, eh, me he quedado en mi, en mi trabajo mucho tiempo para yo, eh, tenerlo o verlo bien a mi hijo, ¿no? O mantenerlo bien a mi hijo. Y, y, bueno, y, 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 y a, y a, y a, y a, y a, de todo eso, de la separación que se dio, nos separamos, yo me fui de fuera y acá de Lima, estaba viviendo acá, y yo me fui a provincias. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú ahora? ¿Qué esperas? No, mira, y, 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 y incluso nos dejamos de comunicarnos ya casi seis meses, y durante los seis meses, eh, damos vuelta a comunicar nuevamente por mi hijo, yo anteriormente le estaba mandando su plata, su, su, su dinero, ¿no? A mi hijo le he mandado casi como tres, cuatro meses de ahí, estamos perdidos de comunicación con su mamá, ya no, ya nos hablamos, ni yo tampoco, ni yo tampoco, pero bueno, a base de, de redes sociales nos hemos comunicado y nos damos un número y, 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 y hemos vuelto a comunicar nuevamente. Ya, pero ¿cuál es tu, cuál es tu pedido? Porque me estás contando la historia, pero aterricemos el tema. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu reflexión? Yo, en realidad, yo, en realidad, mira, este, mira, supuestamente que hemos vuelto ya, ¿no? A base de esa comunicación. Eh, hemos vuelto, y recién, hace, ya, hace, ya, hace unas semanas que hemos vuelto yo y ella, ya supuestamente que íbamos a regresar nuevamente, críale a mi hijo, eh, en verdad, yo le veo sufrir a mi hijo, y bueno, ¿no? A lo que me ha contado ella. Pero bueno, si yo no le pongo a ella, ni yo, ni yo tampoco, porque. Supuestamente hemos regresado ya, y yo, y ayer, hoy día, vamos, vamos, por teléfono, vamos, vamos a tener mal, malos, malos entendimientos, ¿no? Y, y supuestamente que ayer, ayer mismo hemos terminado la relación nuevamente. Y por eso yo, yo, a base de todo esto que he sufrido, de toda esta relación, o este problema que he causado en mi vida, yo me siento oprimido, me siento, me siento mal, mejor dicho, psicológicamente parece que he bajado. Yo mismo me, me conozco, oye, mi, mi, mi forma de ser. Me siento... ¿Por qué han terminado? ¿Cuál ha sido el motivo que han terminado? No, el motivo ha sido, bueno, hemos sido claros, ¿no? Hemos sido claros, todos, hemos tenido bien, bien, bien dicho. ¿Por qué? Oye, hermano, escúchame, escúchame. Escúchame. La relación de esta relación ha sido de ayer. Sí, sí, pero escúchame. ¿Por qué terminaron? Dame esa respuesta, ¿por qué terminaron? Hemos terminado nuevamente por falta de entendimiento, falta de entenderse. Yo le he llamado y eso no me contesté, y tampoco me respondí. O sea, simplemente por eso no va a ser el problema, ¿no? Ya, entonces, mira, yo te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo, hermano. Lo primero es que tienen un hijo de por medio. Al margen de que vuelvan a vivir juntos o no vuelvan a vivir juntos, tú tienes que asumir la responsabilidad de padre. O sea, tú estés con ella o no estés con ella, no tiene nada que ver con tu hijo. Tú tienes una obligación con tu hijo. Y ella también tiene una obligación con tu hijo. Si se pueden sentar de manera madura y conversar y llegar a un acuerdo, o vivir juntos, darse la oportunidad y salir adelante, en buena hora. Si no se puede, deja pasar el tiempo. Pero eso no significa que no hables por tu hijo, ¿no? ¿Qué opinas, Silvana? Sí, definitivamente. Es más, el motivo por el que ha pasado todo esto parece que no es muy fuerte. Obviamente, bueno, no se entienden. No se entienden y no pueden, de repente, sostener ni siquiera una comunicación. Pero qué importante, gracias por compartir la historia, ¿no? Pero sí veo necesario que definitivamente ambos puedan buscar ayuda profesional. Algo para que ambos puedan entender de que por más que hayan discusiones o prejuicio alguno con el tema de la relación, el niño no puede haberse afectado en ningún momento. Ahora, el tema de la paternidad no es solo depositar el dinero, no es solo depositar la plata, no es solo pagar el colegio para que te lo ayuden a criarlo. O sea, estamos muy expuestos y muy acostumbrados a esto. Ya deposité, ya le di, ya cumplí, ¿no? Pero no es solamente eso. Yo te diría, ¿no? De que te pediría y te sugeriría que puedas sentarte, buscarla y conversar de una u otra manera, de la forma más adulta posible para poder ver qué van a hacer. Y desde ahora, si no se pueden ver todos los días, pues véanse aunque sea dos veces por semana. Si uno está de viaje, al menos el tema del teléfono, los niños a los dos años ya están empezando a hablar, a despertar hasta con el tema de las redes, una videollamada o algo. Siempre que te pueda ver, estar en contacto, ese tema no puede interferir con el desarrollo emocional del niño. Totalmente de acuerdo. No vamos a un bloque más. Nos seguimos con el tema, ¿por qué algunas parejas se separan cuando tienen hijos? Quien les habla es Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Mi invitada es Silvana Ardito, ahí es psicóloga. Y por supuesto, estamos atentos a sus llamadas al 212-5353. Corte comercial y volvemos. Ya volvemos con Capital en Familia. 3.37 minutos de la tarde. Quien les habla es Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Mi invitada, Silvana Ardito. Pero no más llamadas en línea, le damos la bienvenida a Lo Capital. Hola Luis, ¿cómo estás? Aló. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias. Es un gusto saludarlo. Siempre es un gusto para mí tu llamada. Es un gusto escuchar su programa. No, en el aspecto, digamos, para que los jóvenes no solamente entre por la cabeza y digamos que también tomen los consejos a bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he sido docente 35 años. Ajá. Tengo edad de 63 años. Ya voy a cumplir 40 años de casado. Pero yo le digo una cosa. Eso, formación ya viene de casa, doctor. ¿Sabe por qué le digo, doctor? Porque hoy día, en la actualidad, los jóvenes ya piensan muy diferente. De repente, digo yo, que se casan muy prematuros, como dijo la doctora, muy jóvenes. Y eso es una gran realidad, porque en los colegios, por ejemplo, terminan sus estudios y de acuerdo al cambio del hogar que llevan, ellos buscan de inmediato una pareja, hacen hijos y les pasó el cuarto de hora y buscan otra pareja. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es que echan la culpa, la mujer echa la culpa siempre al hombre. Pero también a veces es inverso. Entonces, la misma culpa la tiene la mujer como el hombre. Lo que se debe hacer es, en fin, es que no sentirse más hombre el que hace hijos en la calle. El que es más hombre es el que tiene el derecho de educarlos, mantenerlos, criarlos económicamente, moralmente, psicológicamente, para que salga un buen niño. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa, doctor? Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Mire, yo estoy en la universidad ahorita contratado, y veo muchos alumnos que llevan, desde la televisión, ya llevan los conceptos. Mire usted los pleitos que se ven, que entre, ¿cómo se llama?, entre los mismos congresistas, entre la misma gente, que nos debe dar desde la educación, mire lo que están formando ellos para mañana marcales. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por su aporte, gracias por su llamada. Totalmente de acuerdo con usted. En verdad, y más si es docente, usted vive eso día a día. ¿No, Silvana? Sí, comparto totalmente lo que menciona en la llamada, ¿no? Señor Luis. Señor Luis, sí, totalmente. Yo también trabajo en una institución educativa donde cada vez me sorprendo sobre las edades y la calidad, por así decirlo, de problemas, ¿no?, o de complicaciones que pueden estar inmersos ahora los chicos desde los 16, 17, 18 años en casa, ¿no? Es increíble, como usted menciona, ¿no? Todo parte de ahí, definitivamente. Si no hay acompañamiento, porque lamentablemente mamá y papá trabajan todo el tiempo, y muchas veces el rol lo cumple la hija mayor o el hijo mediano, y no hay papá y mamá muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros queriendo o exigiendo que debe existir? Cuando lamentablemente nosotros muchas veces como, de pronto, como figura materna, como figura paterna, no estamos presentes. Los chicos están bastante solos. Yo me quedo cada vez más sorprendida. O sea, buscan ayuda, eso es lo bueno, menos mal, que buscan ayuda, buscan ser escuchados. Es muy, muy poca gente, muy pocos papás que cuando yo entrevisto saben exactamente cómo es que son sus hijos. No saben ni siquiera qué es lo que quieren. Entonces, obviamente ellos se ferran a una pareja y de pronto, pues, se meten en cosas como dice uno de grandes y terminan perjudicándose un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos más llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Socorro. Ah, hola. ¿Cómo estás? Escuché, escuché ahí que dijeron sobre que no solamente es el papá el que da el dinero, ¿no? Así es. Ya, eso me interesa porque tengo un problema con el papá de mis hijos que él cree que con que yo en la pensión, que la da de vez en cuando, cree que él es un buen papá, ¿no? Entonces, le hago entender que no solamente es eso, que él tiene que comunicarse con sus hijos o tiene que comunicarse conmigo para saber lo que está pasando. ¿Qué edad tienen tus hijos? Catorce años, uno de catorce y uno de diecinueve. ¿Y el problema? ¿Viven separados? Sí, somos separados hace mucho tiempo. ¿Él tiene una nueva pareja? No, no lo sé. No lo sé. Pero al margen que la tenga o no la tenga, es evidente que tiene una obligación no solo económica, sino más allá de la obligación económica que no debe ser de vez en cuando, sino debe ser permanente. Porque los hijos vinieron a la vida por dos personas, por una madre y un padre. Tú estás llevando la educación de la madre y el padre tiene que darle amor, tiene que darle comunicación, tiene que haber diálogo, tiene que saber qué pasa con sus hijos, en qué están sus hijos. Totalmente clara esa es la función del padre. Sí, yo creo que definitivamente tiene que nuevamente esta mamá, después de verse sola y un poco con la no presencia, esta ausencia del padre, donde muchas veces es tapada, oculta con el tema del dinero, definitivamente ponerse en contacto con él. O sea, de todas maneras ver qué es lo que espera. Después vienen de acá a 10 años los padres a ver qué, qué profesión tienen los hijos o a pedir perdón, cuando en realidad ahorita lo que tú tienes que hacer es ver, justamente menciono el tema de la conciliación, que es un tema legal netamente, pero que también en el ámbito psicológico lo escucho y tiene que estar inmerso dentro de un tema de acuerdos. Acuerdos necesarios, así es más, ahorita ya tus chicos tienen 14 y 19, el de 19 me imagino que comprende mucho mejor las cosas, pero el de 14 todavía está en una etapa de procesar un poco de confusión, este tema de la, inclusive de modelo de pareja, ¿qué modelo de familia estamos dando nosotros? Correcto, totalmente de acuerdo, porque al final lo que se busca es, los padres son referentes y son referentes para los hijos. Mira, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, ten claro algo, donde vayan tus hijos son el reflejo de ustedes los padres, de padre y madre. Un hijo educado, un hijo correcto, un hijo honesto, un hijo amable, evidentemente hay detrás de él unos padres maravillosos. Lamentablemente a veces no es así, a veces solamente hay una madre, como con el gran amor que dan las madres, y el padre ausente, ¿no? Pero la vida pasa, y después no hay forma de retroceder, cuando quieras voltear a ver a ese hijo, abrazarlo, darle amor, y se dijo, si te reconoce, es bastante. Queridos amigos, tenemos una llamada más, alo, capital. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cuál es tu comentario? De provincia, sí. ¿De dónde llamas? De Nazca. De Nazca, Ica, Nazca. ¿Te escuchamos? Bueno, yo, tengo a mi pareja que hemos vivido seis años, tengo una hija. ¿De qué edad? De salud, yo siempre me iba a Lima a curarme, porque tengo cáncer. Ajá. Ya, en el lapso de ese tiempo, mi esposa no trabajaba, ya más o menos de siete años, y ella se puso a trabajar. Y yo tengo cincuenta años, mi pareja tiene veinticuatro años. Hace un mes nomás, mi pareja, y yo cuando había viajado de Lima para Nazca, no la he encontrado en la casa. Y le he dicho, ¿dónde pasa? ¿Qué pasa? Esto, el otro. Me dijo, mis amigas, me han dicho, tú eres joven, tienes que ir a tita, la discoteca. Yo le dije, mira, ten cuidado, le dije, porque a la vida no lo vas a abandonar. Entonces, el asunto está, cuando yo estaba ahí, hubo que dos noches, tres noches, no llegó tampoco a la casa. ¿Qué edad tiene tu hija, o tu hijo? Seis añitos, seis añitos tiene. ¿Hija o hijo? Es mujercita. Mujercita, ya. Ya, ¿y cuánto tiempo has estado con ella? Yo estoy con ella seis años y media, casi por siete, vamos. Siete años, correcto. No vino dos noches a dormir a la casa. ¿Qué pasó después? No vino. Entonces, yo agarré y conversé con ella, le dije, bonito, le hablé y le dije, mira, si quizás ya no me quieres, no me amas, ya tú puedes agarrar a ser feliz. Tus amigas te han dicho, te han recomendado en el trabajo. Bueno, malas amigas, amigos, le he dicho. Y me supo contar que había un muchacho, casualmente, que la había enamorado, y está con la cabeza caliente. Entonces, ya yo he visto ya por conveniente, como mayor, no hacerle nada, no decirle nada. Y ahí lo he dejado. Ahora casualmente también me voy a Lima a mi tratamiento, o diez días a Lima nuevamente. Entonces, la idea a mí es, mi pregunta es, o sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, esa relación, de qué manera la recupero, o ya no recupero, pero realmente ella me ha engañado, necesariamente me ha engañado. Lo más importante, has hablado con ella, te sigue amando, ya no, ya no siente lo mismo, tiene que haber un diálogo, mira, por más que haya, este, digamos, el ausentarse dos noches en la casa, si viene viviendo contigo siete años, tiene una bebé, no es una buena señal, definitivamente, o sea, y creo que tienes que sentarte con ella, y aclarar las cosas, si el tema terminó, la relación terminó, bueno, la obligación, digamos, está con tu hija, ¿no? Con la pequeña, tanto por parte de ella, como por parte tuya, eso está clarísimo, ¿no Silvana? Sí, creo que nadie, digamos, este tipo de situaciones, de infidelidad, no son justas para nadie, ¿no? Y creo que ahorita, tú que estás pasando por un momento tan complicado, con la enfermedad, y viniéndote a curar, creo que no necesitas, más angustia, ¿no? Definitivamente, lo primero es que sí, definas qué es lo que va a pasar, que conversas con ella, y que definas si van a seguir o no, porque tampoco es de que va a seguir de esta manera, y a ti de una u otra manera, te va a empeorar, ¿no? O angustiar mucho, ahora, hay una niña de por medio, que sí necesita de ti, entonces, fuera de que sigan juntos o no, que creo que es algo que tienen que definirlo ya, con el dolor del corazón, en caso no siga funcionando, o no se pueda dar para más, seguir con el tema de la niña, ¿no? Venir cada vez que vengas, como vas a estar viniendo, verla, cumplir con el tema de, en general, de las cosas que necesitan, porque aquí la niña es lo fundamental, y de una u otra manera, si pues esta persona va a seguir con otras personas, o va a querer conocer a otros chicos, finalmente el riesgo va a ser para la niña, ya ni siquiera para ella, entonces ahí tienes que tú luchar por ella, por la niña. Así es, lo más importante, recuerden siempre, los hijos que llegan a este mundo, no decidieron hacerlo, son los padres, los que dijeron, o asumieron la responsabilidad, prevista o no prevista, es la responsabilidad que les toca. Gracias por estar con nosotros, Silvana Ardito, la gente que se quedó con muchas preguntas, llamadas, ¿dónde te puede contactar? Gracias, Jesús, sí, tengo un fanpage en Facebook, es Silvana Ardito Psicóloga, Silvana Ardito Psicóloga, Ardito con doble T, Silvana Ardito Psicóloga, ha habido algunos contratiempos con mi página, pero ya está todo ok, y ya me pueden ubicar, ahí por mensajes, cualquier cosa no hay problema. Perfecto, muchísimas gracias, queridos amigos, nos vamos a ir a un corte comercial, y regresamos acá en Capital en Familia, quienes hablan Jesús Alzamora, para todos los que quieren seguir comunicándose conmigo, y escribiéndome, encantado de poder contestarles, gracias por seguir subiendo, ya estamos llegando a los 25 mil seguidores, y esto es gracias a ustedes, Jesús Alzamora Papá, mi página, en Facebook, y arroba Jesús Alzamora Papá, mi Instagram, nos vamos a un corte comercial, y volvemos, esto es Capital en Familia.